Fijaros la envergadura de la plataforma, de la cesta que tenemos delante Cómo está alargando el brazo cada vez más y más y más Y está llegando a lo alto del Santiago Bernabé aquí en la fachada sur Justo al lado de la tienda oficial Justo al lado de la tienda oficial Justo al lado de la tienda oficial